17 horas, pero la tecnología es lo que ha sido yo. Me delan de la vida. Prefiero vivir. Si te vas, te daré tu dolor. Si te vas, te daré tu dolor. Duro, síguelo. No, 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 no. Si te vas, te daré tu dolor. Si te vas, te daré tu dolor. Si te daré tu dolor. No te daré tu dolor. Me jamás conocí. Un momento. Te lo habían dicho. Que acabaron espectacularmente. Me delan de la vida. Me delata la mía Hacerme tonta para que se a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no me he vivido nada Si te vas, quedaré con dolor en que jamás no conocí ¿Cómo no llega el tiempo? Sin cura, sin dirección, quizá me sediento Si te vas, quedaré con dolor en que jamás no conocí Hacerme en mi cabeza, nena, a todas horas No sé cómo explicarte que de vuelta tú me descontrolas No puedo de pensar, eh Y me la paso imaginándote Imaginándote Y no me lo sé Y por siempre jamé Ándase en mi cabeza, nena, a todas horas Cada segundo, cada minuto De vuelta tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Si te vas, quedaré con dolor en que jamás no conocí Y no me lo sé Y por siempre jamé We run it out Y aquí la gente tú conoces, no la desconocen Yo creo que me lobo después de la roce Y no te pido a mi loma pa' que la desbose Me vuelco en la mano hasta que me destroce Porque no me llamo la compé Siempre lo vuelvo a corromper Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Porque yo siempre voy a traer aarte sola Chiqui, 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 chiqui Nunca sola Y yo guardé mi pistola La cajica no me encontró Tan dudado yo lo sé Pero me quería a la vez Yo no pide que te dé mal Yo te haré mal Ándase en mi cabeza, nena, a todas horas No sé cómo explicarte Tú me da vueltas, tú me descontrolas Y por siempre pensarte Y por si me lo paso imaginando que Imaginando que Y por mi casa se Y por siempre se amé Y por siempre se amé Y por si me lo paso imaginando que Y por siempre se amé Si tú te vas, se mueve el amor que el que tú me das Llega el dolor, sería un vagabundo, solo en este mundo Si tú te vas, se mueve el amor Me lo hace, se mueve el dolor, sería un vagabundo, solo en este mundo Sin lujo, sin lujo Si tú eres mi mujer, me déjame comer que conmigo Se la ponte, me lo abro, me la polia, chingida, chingida y me pide, pero que esta melodía Toco me siempre hacía, me venía, me aquí no te iba a fin Yo soy romántico pero me metemos brutal, demasiado brutal, demasiado, demasiado brutal Anos en mi cabeza llena todas horas, te acabo de explicarte No me da vueltas, tú me descontrolas, no paro de pensarte Porque me la paso, imaginando que, y no me casé, y no siempre quedé Anos en mi cabeza llena todas horas, cada segundo, cada minuto Cuando me da vueltas, tú me descontrolas, cada segundo, cada minuto Y me la paso, imaginando que, y no siempre quedé Oye, oye, suave, suave, como usted sabe, se ha cumplido